... cotidiana importe más que la pelea por los niños, para que se analice la experiencia de otros países de lo que puede hacerse contra el crimen y el narcotráfico, para que se encuentren los delincuentes, para que se profesionalice a la policía, para que se reformen los ministerios públicos, para que se presionen a los políticos, para que asuman su responsabilidad en vez deludirla, para que se involucre a la sociedad, para que los ciudadanos ausentes se harán presentes, para quitar los reflectores de la siguiente elección y colocarlos sobre el malestar social, para que el silencio se convierta en una sola voz, para retomar las calles, para poder caminar en ellas, para recuperar un país extraviado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el crimen es todo aquello que quienes están del lado del poder no pueden impedir. Gracias. Gracias.